No nos parece que fuera justo y adecuado, aún con el amor y con el empeño que tenemos por el ciclismo, un velódromo de 90 mil o 95 mil millones de pesos. Estas palabras del alcalde Aníbal Gaviria sobre los costos del futuro nuevo velódromo, dejaron a todos sorprendidos por la cifra que se manejó. Ahora la construcción del escenario queda en manos de una comisión que estudia la idea. Para el INDER está claro que hay otras prioridades en la ciudad. Nosotros tenemos otras problemáticas sociales en ese sentido que tenemos que evaluar. Él quiere continuar con el velódromo, pero ha sido claro que un velódromo en estas cantidades o de estos valores se tiene que revaluar. Para los entrenadores era la oportunidad de tener un velódromo techado y mejorar marcas. Es como retroceder. La idea es que Medellín o Colombia echemos hacia adelante. La idea es tener el velódromo nuevo para los eventos internacionales, para que podamos tener figuras internacionales en Medellín. La respuesta del alcalde causó decepción en algunos deportistas. Me parece que él se comprometió con los deportistas, con el ciclismo antioqueño y de Colombia. Y pienso que es una oportunidad para que salgan nuevas estrellas en la pista. Ahora solo resta esperar la respuesta de la comisión sobre el futuro velódromo. Gracias. Gracias.